Porque la cosa en Europa y Medio Oriente se está poniendo canija. En Francia siguen protestando, ya saben que se les da, es parte del oficio y de la cultura de ser francés. Y también hay huelgas en Alemania e Israel. El mundo anda muy impaciente e inquieto, mis niños. Y luego ya ven que la primavera, ya la estación en donde estamos, se presta para movimientos sociales que buscan marcar época. Las protestas populares se extienden por Europa y Medio Oriente. Este lunes en Francia, el acceso al Museo del Uber fue bloqueado por trabajadores, lo que además generó molestia de los turistas. Así es como se intensifican las reacciones contra la reforma unilateral de pensiones del presidente Macron. Mientras que en Alemania, una mega huelga de transporte se extiende por todo el país, tras el estancamiento de las negociaciones entre empresas y sindicatos que piden aumento salarial. El paro de trabajadores de aeropuertos, compañías de administración de autopistas y la suspensión de trenes, tranvías y el metro tienen en caos al país. En tanto que en Israel, decenas de usuarios se vieron afectados por la huelga de trabajadores del aeropuerto internacional Ben Gurion, en contra de la reforma judicial del primer ministro Benjamín Netanyahu, que faculta al gobierno a elegir jueces del Tribunal Supremo. Atenea Sánchez, Heraldo Media Group.